Música 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 ¿Tú cómo conduces, Mike? ¿Con el teclado? Si Así va No, pero con el volante se va De puta madre, tiene que irte de puta madre aquí ¿Qué? El volante tiene que irte de puta madre El volante es una pasada Mañana voy a ir a la carpetería de mi amigo A coger piruta Y ya le voy a decir que me hago una tablita Para ponerlo debajo de la mesa Porque la mesa también tiene un reborde Entonces cuando los anclos se quedan volantes doblados Y yo tengo que poner una tablita debajo Para que quede presto Vamos para Bravo, Tommy Bueno yo voy para C Como lo típico C y luego A Yo lo que he perdido es precisión Tío Y yo igual Yo igual Toma el control de todos los que puedas ¿Cuánto habéis dicho vosotros en China? Más o menos Unos cuarenta Unos treinta y siete Unos treinta y ocho Cuarenta Música Vale ya me han matado a Bravo Dios Dios Me di un copetazo Coño me asusta maldado a mi cara Voy pa' voy pa' No Colegal fortín Bravo está en el edificio de frente P Muerto Toma por culo ¿Porqué? ¿Cómo están saliendo esos tiempos? Pésimo Pésimo no? Pésimo pero pésimo Puta madre Hostia uno de los nuestros ya tiene... Pero vas a tener un buen ente No yo si Entonces... 1.39 Si 1.39 Si Pero estoy intentando llegar a Bravo tío Y coger Bravo y protegerla Tío es nuestro no? Porque yo aquí no veo nada No 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 Shady ya lo ha matado He matado uno Oye ahí Están pa' bravando Me están cogiendo a A Atención Pital en 30 segundos Están listos en 15 segundos Se ven 4 o 5 puntos ahí eh Ahí está Darkie Está herido ¡Muerto! ¡Corre Darkie! Buena Darkie Buena Darkie Buena Darkie Me gana buena Darkie Vamos pilla, vamos pilla Había uno ahí campeando arriba Otro, otro, otro Muerto, muerto, muerto Buena Darkie Buena Me he tocado eh Cuidado que hay uno por aquí ya Darkie de aquí Mierda Ahí, ahí Todos, todos sufriendo Uno muerto, de momento Tommy, Tommy, está atrás Tommy Buena Tommy Dos muertos Los dos muertos Los dos muertos Pero ahí hay más gente Hay titanes Oh! No han caído un titanes encima tío ¡Histia de entrada voce! ¡Histia de cojones eh! Si, ya, ya, ya lo dije anoche Si, si, por eso Es que yo me acabo de pegar la misma hostia Están callados Sí Sí Ya, Mike Vamos a ir yo Me han pinchado al final tío Pero Pache, ¿le has puesto los... Los reglajes o sin reglajes? Como viene el coche No, no, pum O sea, lo que estoy buscando es reglajes Estoy probando Lo estoy haciendo, ¿sabes? Ay, yo en el reglaje ya me he chido Y ya me he chido Y ya me he chido Cero, poco menos Vale, este circuito tío tampoco me da muy bien Madre mía, te acabo eh Sobretodo en la primera curva tío Esa que hay hacia un gran... Muy larga... Vale, pero te igual están por los titanes ¿Qué viene? Vale, mierda, con las copetas tío Puta, con las copetas Están matando a los copetas Mierda, me han jodido Están atacando alfa Un titán Puta Si consigues conectarme a más portines Acabaremos en la más rápido Joder tío, los putos bots de mierda tío Un titán ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Vamos a! Vale, cogen dos bravos otra vez, eh Yo igual, yo igual Me mataron en bravos con la copeta Buenas, buena, buena, buena Defívenme ahora Uy tío, van en pareja de dos colores titanes, y uno que más atraviesa el titán como la de ya Uh, colada Colada de primera Me están tirando de todo aquí en bravo, tío ¿Por qué no salta, tío? Mierda, han revistado Han hecho ahí un 1, tío Bravo, bravo, Darkie Muerto Buena, buena, buena Otra colada Darkie, bravo, Darkie, en la esquina, Darkie Buena, no, está vivo, está vivo, está vivo He Darkien, bravo y minas, cuidado Los putos minions me están jodiendo, tío Digo, si sordé titanes, a Sandy del titán con titanes Mierda Voy a Charlie, con titanes Vamos Darkie, que podemos con este Vamos, vamos, ya Me mató Vale, trincando Bravo Mierda, tío Un Electromina, me cago en la puta Autorización Quiero ir por aquí Vale, poniendo Bravo otra vez Estoy huyendo Charlie y yo Vale, me han matado Bravo, tío Voy a Bravo, voy a Bravo Cuidado con los enemigos He perdido la conexión Acaba con los enemigos en tu área Intercién en la señal ¿Cómo lo llaman Charlie? Estoy en Bravo Un titán Un titán Anulada la torreta enemiga de este portín Accediendo a los sistemas de carburante Espera Vale, estoy contigo en Bravo Vale, he activado las bombas de carburante de Bravo Cuidado Darkie, ahí va uno Cuarto Buena, buena, buena Venga, Mike, yo aquí Tuque conmigo No te pongas junto a mí No te pongas junto a mí Bueno, coño, ahora sí Lo maté, lo maté, lo maté Ahí uno tiró una granada Me mató Ahí va bajando, va bajando Ahí, ahí, ahí Muerto Buena, buena, buena Venga, aquí estamos remontando Acabamos de ver caer un titán enemigo Vale, manda el trato en Bravo Vale, vale, voy a Bravo Coño Darkie, porque me veo una patada Coño Darkie, porque me veo una patada, cobrón Esto me ha pegado No Darkie, nos van a derribar No Darkie, te lo aturdo Lo vuelvo a aturdir Y ya Te ayudo a reventarlo Pégale, pégale, pégale El tío, el tío sigue volando, eh Vale, tenemos aquí, tenemos aquí Tío muerto, el tío muerto Vale Hay alguien en Shardy, alguien de nosotros Protegiendo No, voy a Bravo Voy a pasarle con el titán Yo también voy a pasar a Shardy Yo voy a Bravo Vale, muerto Venga, voy contigo, voy contigo Encima Titán Shardy Venga, voy yendo para Shardy ya Venga, es que estamos ganando Mi nuevo tiro, ¿cray? Aquí en carrera, alguna parada Alguno se la pega en la entrada de misa ¿Sí? Vale Y están protegidos Eh, Shardy protegidos Shardy protegidos Ah, tomás por culo En la chepa Vale, he activado las bombas de carburante Le hecha Redeye, repostamos No, Dios Va a matar a la explosión Vale, me he suicidado Pero es armado, Shardy Vale, aquí se le entienda, tío Se está cogiendo Bravo, eh Buah No, no, no Ya ganamos, ya ganamos Ya ganamos, ya ganamos De puta madre Ya lo tenemos, joder Vale, he visto campero Campero en Bravo Ay Tiene titán por ahí Tiene titán por ahí Tiene titán por ahí No, no, no No, si no Está entiendo Ok, bueno Se va a matar Ya me haces No, no Te voy a ir Se va a matar No, no Me subo en titán Me subo a un titán Guacho Vale, estoy en tu transporte Bueno, la flota tiene combustible suficiente para aguantar otro mes Ha sido un caos, nuestras tácticas son un desastre Sara, ninguno de los dos tiene experiencia al mando de tantas tropas Pues habrá que apoyar con lo que sabemos Aquí está el transporte enemigo, acaba con él Mierda, tío, más disfaculita he tenido Hostia, pero por qué me bajo Venga, reventadlo ahí Hostia, tú quizás no me estás heriendo Ya Bueno, más que te ha bajado Ah, mira, mi Darceo escudo cúpula, tío Me he cargado un tío Uff, eso porque me he bajado, tío, es que no lo entiendo 13 días, tío Esta estuvo buena, estuvo muy buena esta Es que si nos ponemos de acuerdo, tío, de dónde están, dónde están nosotros No lo entiendo, porque me he bajado Hostia, lo que es un pavo con el titán me estaba reventando, pero de cosa mala No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo